Oh, you know where this nigga? Kill the tunes baby Good time In the flow This is the remix Nega hace tiempo yo te estaba buscando Que esta tu amiga yo le pregunté por ti Y sola llegas aquí Tú en tu lado y yo en el mío Pero siempre de ti para el desafío Así de rara nuestra relación Oh, 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 oh Vivirte la noche de una relación pasajera Oh, oh, oh Como en aquellos tiempos cuando tú andabas soltera Oh, oh, oh Quiero que grites mi nombre sudando en la sábana que será Oh, 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 oh Esa tu imaginación Solo piensa por si se acaba el mundo Tú y yo en el bellaqueo rotundo Amor temporero, mami, amor de madrugada Solamente piensa en hoy por si no hay mañana Ven, ven, ven Son las amigas bienvenidas al party Un poco de seso, un poco de ron, un poco de marido Iguala Por fuera va la cubana La gorra de esta camisa de Oche Havana Ella de noche me tetea Parece que me desea Quiere recordar aquellos tiempos Como combinaba la falda con el viento Y ahora sí, mami, como de ese tiempo La piso tuyo Así que déjalo el orgullo Tú sabes que la tuya es mío Y lo mío es suyo Por ti me voy tratando Por ti yo sigo dedicando Mi cama esperando sin saber hasta cuándo Ah, vivete en la noche de una relación pasajera Ah, como en aquellos tiempos cuando tú andabas soltera Ah, quiero que lites mi nombre Estudando en la sábana de cera Ah, usa tu imaginación Yo quiero probarte en solo una noche Será pasajero, hagamos un derrote Yo quiero sentir tu sudor Cuando entremos en pleno calor Y que me digas baby, baby Yo soy tu loba, loba Ya me tienes enfermo Y con ganas comen eso La noche es tuya Solo quiero satisfacción No te enamores que tú es pasajero Un besito tuyo Es lo que yo ando gustando Porque me sigues maltratando Dame lo que estoy esperando No me dejes delirando Un besito tuyo Es lo que yo ando buscando Porque me sigues maltratando Y por la noche sufro porque no me estás acercando, bebé Ah, 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 ah Viva hasta la noche de una relación pasajera Ah, 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 ah Como en aquellos tiempos cuando tú andabas soltera Ah, 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 ah Ah, 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 ah Usa tu imaginación Ah, 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 ah Te meto duro, baby, pues tu culo me impida Tienes el calceo retumbando Contigo amanejo bellaqueando Un besito tuyo Es lo que yo ando buscando Porque me sigues maltratando Dame lo que estoy esperando No me dejes delirar Un besito tuyo Es lo que yo ando buscando Porque me sigues maltratando Y con la noche sufro porque no me das el canto, bebé Desde hace tiempo yo te estaba buscando Y hasta tu amigo yo le pregunté por ti Y sola llegaste aquí Por tu lado y yo en el mío Para siempre reivindicar el desafío Así de rara es nuestra relación Killa Tones, baby Good night Yelvo Flow Esto es el remix Full Moon Real D for Life, baby Come on El auténtico High Flow Azule El bioquímico Seguimos con el quality control prendido La luna llena for Authentic Music Killa Tones Killa Tones Bonito Bonito Pa' mi nena Va ti, bebé